Karina Martínez dice, Pastor Amado, ¿los brujos también tienen la vista espiritual? ¿Un demonio es quien les da esa vista? Importante esa pregunta. Importante. O sea, los brujos son seres humanos que tienen el espíritu muerto, como nosotros cuando no teníamos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que las funciones espirituales están, pero no están activas. Están muertas. Porque el espíritu está muerto. Recuerden que nosotros para poder tener vista espiritual necesitamos aceptar a Cristo para que el Espíritu Santo revive el espíritu muerto para poder nacer de nuevo. O sea, los brujos no han nacido de nuevo. O sea, tienen los sentidos muertos. Ahora, ¿por qué hay brujos que tienen vista? Lo que llaman vista extrasensorial. ¿Por qué ellos tienen eso? Hay unos que son... ¿Cómo que se llama eso? Clarividentes. Clarividentes. O sea, que ven espíritus muertos y hablan con los muertos. Entonces, cuento. Ok. Hay un espíritu. Hay uno y hay otros más. Hay otros más que tienen tienen su... Tienen funciones parecidas. Por ejemplo, hay un espíritu que es Kundalini. O sea, Kundalini es el espíritu de la serpiente antigua. De la serpiente esta de Adán allá en el Edén. Ese espíritu se llama Kundalini. Kundalini, la persona lo pueden invocar a través del yoga, a través del reiki, de los mantras pueden invocar y ese espíritu puede entrar en la vida de la persona y se instala en la médula, en la médula espinal de la persona y comienza a darle clarividencia a la persona. Y la persona comienza, pues, a ver en el mundo espiritual, a adivinar cosas, a leer las cartas, a interpretar la posición de los astros y el café y la mano y todo ese cuento. O sea, comienza una cosa loca a suceder en la persona. Porque este espíritu Kundalini, pues, da ese tipo de de cualidades en la persona. Pero, lógicamente, esto es de una persona muerta espiritualmente, una persona que no tiene al Espíritu Santo y que está utilizando un espíritu como ayuda para tener estas cosas. Porque ellos son espíritus. Ellos ven también en el mundo espiritual. Hay otro espíritu como el espíritu de el espíritu de adivinación que se llama ¿cómo es? Se me escapa ahora en el momento. Pitón. Espíritu de Pitón. Hay unas personas que invocan el espíritu de Pitón, lo piden para ellos poder tener el espíritu de Pitón es un espíritu también de clarividencia. Muchos lo asocian con Kundalini. Dicen que Kundalini y Pitón es lo mismo porque tienen la misma la misma sintomatología en la persona. Entonces, estaba preguntando a la hermana si los brujos pueden ver. Sí, pueden ver, pero es un demonio, ¿no? lo que le ayuda a ellos para poder ver. No es el Espíritu Santo. La la Herida es un demonio, ¿no? No es el mehr y elste, ¿no? Se van. Nunca